Hola, hola amigos. Un videito más aquí con Guanajita de Corazón. Solo les quiero mostrar que miren cómo ha nevado. Ahora es 18 de abril. Supuestamente estamos en primavera. Y miren cómo ha caído de nieve. Miren cómo se ve. Miren qué bonito que se ve. No está tan frío, pero sí ha caído mucha nieve. Miren. Miren los árboles. Miren. Está un poquito liso. Porque apenas empezó a nevar. Como a las... Quizás como a las 5 empezó a nevar. Y miren cuánta nieve ha caído ya. Miren qué bonito que se ve. Está todo llenito de nieve. Ok, mis queridos amigos. Aquí les dejo este corto videito. Hasta el próximo video.